Tenemos flexibilidad en nuestra agenda, la comodidad del trabajo en casa, eso nos permite a mí, a mis colaboradores, inclusive ser mucho más innovadores y optimizar en los resultados al interior de la organización. Puedo agendar perfectamente las actividades y estoy con la gente que yo quiero y que yo amo. Y en ese momento eso no tiene valor, definitivamente estar con esos seres queridos, verlos cómo crecen, compartir con esas personas que tú quieres, ese es el salario emocional que muchos quisiéramos tener al interior de las organizaciones.